No me puedo inspirar en ti, para escribir una canción de amor Porque lo que siento por ti, no se explica con palabras Y me hablas y me siento tan completa De eso le hago mi maleta, para irnos de ser planeta Y mi meta, es llegar a tu corazón, y que me quieras más y más Hasta que pierdas la razón, y no me dejes de pensar Tú eres mi mala influencia, dice la gente Y no te saco de mi mente, bebé Y no te saco de mi mente, no, no, no Tú eres mi mala influencia, dice la gente Y no te saco de mi mente, bebé Y no te saco de mi mente, no, no, no Y es que vivimos en el spot Porque nadie te quiere ver conmigo Tira las cartas del tarot Y mi destino es estar contigo Y te tiro una fotografía para subirla y crear controversia Pero que insistencia, con que tú eres mi mala influencia Tú eres mi mala influencia, dice la gente Y no te saco de mi mente, bebé Y no te saco de mi mente, no, 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 no Tú eres mi mala influencia, dice la gente Y no te saco de mi mente, bebé Y no te saco de mi mente, no, 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 no Y es que tú eres un mal necesario Pensando en ti me paso a diario Y cuento las horas pa' volverte a ver No es ningún delito poderte tener Si ellos supieran de las travesuras De nuestro amor loco es una aventura Para esto no hay cura Se la pasan opinando que no estás a la altura Y si estoy enferma Con tu calor curas este hipotermia Y tú me enseñas Amigades A decir que esas son falsedades Y si ellos nos vieran Cuanto se puede disfrutar Si vives el momento No quiero que esto se pueda acabar Tú eres mi mala influencia, dice la gente Y no te saco de mi mente, bebé Y no te saco de mi mente, no, 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 no Tú eres mi mala influencia, dice la gente Y no te saco de mi mente, bebé Y no te saco de mi mente, no, no, no Tú eres mi mala influencia, dice la gente Y no te saco de mi mente, bebé Y no te saco de mi mente, no, 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 no Tú eres mi mala influencia, dice la gente Y no te saco de mi mente, bebé Y no te saco de mi mente, no, no, no Perdieron en el intento Pa' otra mami con ese cuento De ti nadie me va a separar Todo es mejor cuando nadie se va a enterar Pa' que nadie se meta Pa' que nadie se meta Pa' que nadie se meta Casey Moore Oh, oh, oh Campa Campa